En la Universidad Carlos III de Madrid estamos convencidos que el esfuerzo en transferir el conocimiento para crear ecosistemas científicos, tecnológicos y emprendedores llevará a la creación de una nueva sociedad innovadora. El Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid es la puerta de entrada al corazón de la innovación, un ecosistema emprendedor formado por investigadores, alumnos y profesores en torno al vivero de empresas. Comparten con empresas innovadoras una infraestructura científica de laboratorios y centros tecnológicos que facilitan la conversión del conocimiento en proyectos empresariales. 30 metros cuadrados en el vivero de empresas de la universidad, aquí en Leganés, y fue un momento muy importante porque era la primera vez que por fin sentíamos que éramos una empresa. La creación de empresas de base tecnológica es la especialidad del Parque Científico. Su proyección en el mercado tecnológico está basada en una estrecha colaboración con el entorno empresarial y en la vinculación a redes de financiación y emprendimiento tecnológico a nivel nacional e internacional. Es el contexto perfecto para impulsar proyectos empresariales innovadores. Dentro de la contribución española a todo ese macroproyecto es la fabricación de una cámara infrarroja que va a ir embarcada en la Estación Espacial Internacional. Todo comienza en el campus. Allí se detecta el talento y nacen las ideas. Y con una estrategia de fomento de la cultura emprendedora se seleccionan los mejores equipos. ¿Dónde se genera el talento? En universidades que cuenten con una calidad necesaria y suficiente. La transformación de una idea en una empresa. Esto es lo que culmina el trabajo del emprendedor. Para lograr este objetivo los emprendedores se sumergen en un proceso de incubación empresarial que convierte un cóctel de ilusión y conocimiento en un producto o servicio comercializable. Esta metamorfosis es una experiencia diferente en cada emprendedor que requiere de manos experimentadas para completarse con éxito. Está en tu mano poder transformar una idea que parte de una tecnología a un proyecto empresarial pues cuando lo consigues es una sensación muy gratificante. Pero sobre todo son empresas en las que su equipo humano marca la diferencia. Es la diferencia Universidad Carlos III de Madrid. Como en las parejas pues esa relación se ha ido cultivando, ha ido creciendo y hoy en día pues yo creo que Arquimia no se puede entender sin los grupos de investigación de la Carlos III y sin el vivero y viceversa. Gracias. 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 Gracias.